Hola familia, soy Manuel y esto es Cocinando y Formateando. Hoy os traigo el que para muchas personas, incluido yo, es el navegador más seguro. ¿Por qué seguro? Pues lo primero de todo, porque ni se instala en el sistema. Se va a instalar, como vais a ver, en una carpeta y te va a hacer un acceso directo. Y ya está. Aparte es muy liviano, ocupará unos 200 y pico megas, es decir, no ocupa casi nada, no ocupa ni medio giga, ni un giga, ni cuatro o cinco. Aparte, lo más importante que tiene es que este navegador se conecta a través de otros voluntarios, a través de otros puestos, de otros ordenadores y va haciendo como una red interna, por la cual va a ser muy difícil rastrearte. ¿Queréis saber cuál es? Pues vamos a meternos a ver. Mirad, lo tengo aquí abierto, se llama Tor Project. Por cierto, recordad a todas aquellas personas que activen la campanita, que se suscriban para recibir este tipo de vídeos y aparte recetas y aparte tutoriales y aparte chollos y ofertas y demás. Mirad, no os preocupéis que luego después en la descripción pondré el enlace a la descarga para todas aquellas personas que sean un poco despistadas. Lo podemos bajar para Android, para Linux, para Macos y para Windows. Yo lo voy a bajar para Windows. De hecho, lo tenía instalado y ahora lo quitó para que lo vierais. Le damos aquí, guardar y ya lo tenemos descargado. Cerramos la ventana y nos vamos. Lo vamos a instalar. Le damos a idioma, español en mi caso, quien quiera lo puede poner en otro idioma. Y la carpeta de instalación por defecto es en el escritorio. Le damos a instalar. Si queréis podéis cambiarlo. Es como todo. Ya está instalado. Aquí te dice de añadir accesos directos al escritorio y demás y aquí ejecutar Tor Browser. Le damos así. Ya tenemos Tor Browser instalado. Como lleva nada más de instalación. Dice, connect tu Tor. Aquí puedes darle a settings o dejarlo en automático. Siempre pinchar, ya que vamos a utilizar este navegador para navegar de una forma segura, ponerle que siempre estar conectado automáticamente y darle a connect. Y así, cada vez que lo abráis, va a conectarse a esa red interna que tiene Tor. ¿Por qué me gusta tanto a mí este navegador? ¿Y por qué gusta tanto a tantas personas? Porque es un navegador muy seguro, como dije, porque en lugar de conectarse directamente desde tu ordenador, lo que hace es, Tor aquí, digamos, tiene un montón de voluntarios repartidos por todo el mundo, por el cual vamos a poder conectarnos haciendo como pequeños saltos. Entonces, si nos metemos en alguna página que es un poquito, que no sabemos si es segura, en alguna página que nos mandan y no sabemos su reputación, si tiene malware, si nos van a hacer un seguimiento, este es el navegador idóneo. Es un navegador idóneo porque no van a saber desde dónde estamos conectados. Es un VPN, pero a lo bruto. Porque en lugar de tener una IP fija que te pone de Moldavia y tal, aquí se va a conectar a través de Moldavia, a través de un ordenador que hay en Polonia, a través de otro que hay en África y a lo mejor otro que hay en Asia. Y tiene, vamos, va fenomenal, es gratuito. Y aquí no lleva nada de virus ni nada. Pero tiene su punto negativo, y también hay que decirlo. Y es que la navegación es mucho más lenta que con un navegador convencional tipo Chrome o tipo Microsoft Edge. Esto tiene su explicación. Y es que claro, en cada salto de esto se pierde velocidad. Esto es como si te pones a saltar a la pata caja con los ojos vendados. Tienes que ir despacito, ¿verdad? Pues esto es igual. Tiene su propio buscador, seguro, también seguro. Y vamos a poner, por ejemplo, una página. AS. Como veis, se nota la navegación que va más lento. Pero mirad algo muy importante. Cuando yo en su propio navegador he puesto AS, un periódico de aquí de España, en lugar de meterme a AS España, me mete a AS USA. ¿Por qué? Porque está detectando que mi ordenador, yo me estoy conectando desde de un ordenador que no está en España, que está allí en Estados Unidos. Funciona muy bien, de verdad. Es un navegador sencillo que, como veis, va lento, pero oye, se puede trabajar. Y sobre todo lo vamos a emplear para sitios que no tengamos confianza. Tenéis que probarlo. Ya hemos terminado. Hasta aquí era el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os digo lo de siempre. Dadle al like, compartidlo. Y si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal y activar la campana. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. ¡Muchas gracias!